Este es el túnel del trasvase de la Quebrada del Socorro. Cinco meses atrás se descubrió que a la ciudad se le robaron literalmente un río y que a través de un túnel de 30 metros de largo le cambiaron el cauce a la Quebrada del Socorro, uno de los afluentes del río Cali, y la desviaron hacia el Pacífico para utilizar sus aguas en la minería ilegal. La falta de un control efectivo ha permitido que más de 600 hectáreas del parque natural hayan sido devastadas para improvisados campamentos y que la explotación del oro continúe montaña abajo contaminando aguas y suelos con residuos de mercurio y cianuro. La cuenca del río Cali enfrenta su mayor destrucción en la zona de reserva, donde se han levantado viviendas y se ha destruido el banco de agua que alberga el bosque natural con tala de árboles y quemas que tiene como propósito adecuar el terreno para los cultivos. Las invasiones en el pie de monte son otro factor que se suma a la carga que ya trae el río porque kilómetros de manguera son utilizadas para llevar agua desde las quebradas hasta las viviendas y son utilizados irracionalmente en riegos. Se suma a ello que los desechos orgánicos van sin tratamiento alguno directo a las aguas. Como resultado, y pese a estar bañada por siete ríos, cada vez son mayores los problemas de agua en una ciudad que ha dilapidado su capital hídrico.